El Pleno Extraordinario celebrado esta mañana ha aprobado por unanimidad la rehabilitación de 175 viviendas con carga a una partida de 3,3 millones de euros. La iniciativa parte de los convenios entre el Consello, Fomento y la Junta y beneficia a los barrios ferrolanos de Esteiro, Agraña, Magdalena, Ferrolbello y por primera vez Recimil. El alcalde Jorge Suárez anunció esta mañana tras el Pleno que la ciudad contará con una inyección fuerte y que los presupuestos del próximo año destinarán una cantidad importante para Recimil. Suárez sostuvo que a corto plazo se le podrá cambiar la cara a Ferrol. No sé, xa na asignatura do periodo anterior que levamos adiante en Ferrolbello, Agraña e Esteiro consumínuse todos los fondos que teníamos destinados, eso evidencia que Ferrol necesita de una inyección fuerte en materia de rehabilitación. Xa mesmo, creo que xa contemplamos, no, alrededor dos orzamentos de 2018, una cantidad de moi importante para Recimil, comenzaremos a ver eses efectos. Combinando as asudas dos arros coas as asudas da EDUSI, eu creo que os efectos van a ser inmediatos. A iniciativa pública é importante, a colaboración entre administracións, incluída a Unión Europea, en o tema de EDUSI, pues vai ser determinante para cambiar la facción a Ferrol. El servicio de extinción de incendios de Ferrol tuvo que atender tres fuegos urbanos este domingo. El primero se produjo en unas bodegas de la avenida Nicasio Pérez, en un local donde se almacenaban troncos con abundante maleza. Los bomberos informaron de que se desplegó una dotación de cinco profesionales y un camión, que se encargaron de mover la madera hacia un lateral de la instalación. Minutos después, se desató otro incendio en una casa desocupada de las inmediaciones del Camino Basanta. Las llamas calcinaron severamente el inmueble, pues muchos elementos del mismo, como su estructura o suelos, eran de madera. Al lugar se desplazaron ocho bomberos y tres camiones. Por último, a primera hora de la tarde, el fuego apagado en la avenida Nicasio Pérez se reavivó, esta vez afectando los troncos que los bomberos habían desplazado. Pese a no querer aventurar nada, desde el servicio de extinción no descartan que este último fuego pudiese haber sido intencionado. La Asociación de Vecinos de Caranza presentó esta mañana en el Consello un informe dirigido a la Concejalía de Parques y Jardines acerca del estado del Jardín Botálico de la Península del Montón. La representante vecinal, Pilar Rodríguez Venancio, exige al Ejecutivo de Jorge Suárez una intervención urgente en el recinto y denuncia el estado de abandono en el que se encuentra. La Asociación de Vecinos indica que la apertura de este espacio supondría un revulsivo para el barrio, además de una zona de esparcimiento para amantes de la naturaleza, el deporte y para la formación de jóvenes en talleres de empleo. Rodríguez Venancio sostiene que desde hace dos años y medio el Consello no ha mantenido ni mejorado el recinto, por lo que urge al consistorio a darle solución al deterioro del espacio de gran valor ecológico. La Asociación Sociocultural ASCM organizó esta tarde una marcha por la accesibilidad en la que los políticos locales fueron los protagonistas. Los dirigentes tuvieron que enfrentarse a las barreras arquitectónicas durante un paseo turístico en silla de ruedas por las calles de Ferrón. La actividad comenzó a las 5 de la tarde en la entrada a la Casa Consistorial y en ella participaron el alcalde Jorge Suárez, la concejala de Bienestar Social Sainza Ruiz y el edil popular José Tomé. Puede parecer algo simbólico o anedótico ponerse un día en la pele de una persona con una discapacidad, pero en realidad lo que se evidencia es que hay moito trabajo por hacer, hay moito que construir para que una persona con una discapacidad pueda desenvolver a su vida diaria con toda normalidade. Creo que moitas veces presumimos de medidas accesibles, pero una vez que te pos en la pele de una persona con una discapacidad te das cuenta de que hay ainda moito camiño por percorrer, en Ferrol inicio se cospesos de peóns, accesibles, pero hay moitísimo por hacer en materia de transporte adaptado, en materia de circulación diaria, volardos, etc. Creo que esto nos fa tomar conciencia de que tenemos que, ainda que se son a minoría, que esa minoría tenga os mismos derechos que o resto da ciudadanía e facerlos posibles para eles tamén. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, junto a outros concejales do gobierno local, mantuvieron esta mañana unha reunión de trabajo con os diputados de Inmarea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, Luca Chao e Pancho Casal, para aportar as demandas de Ferrol aos presupostos da xunta para o próximo ano. Ambas formaciones denunciaron, tras esta reunión en rueda de prensa, la dejadez y el olvido del gobierno gallego con respecto a la ciudad naval. Un ano máis, repítese a historia, non hai ninguna aposta decidida por revitalizar esta comarca, continuamos sendo esa balsa de pedra para o señor Feijó, eso ten unha demostración palpable e objetiva nun proxecto onde as principais demandas da cidade que venen con nome concreto de emprego e infraestructuras non constan por ninguna parte. O diputado de Inmarea, Antón Sánchez, sostuvo que os presupostos da xunta para 2018 non atienden aos problemas de emergencia social de Ferrol e recordou que os incrementos en ellos estarían dirigidos ao empleo, servicios sociales e imas de masí. Partidas, recordou, con o peor nivel de ejecución. O goberno galego anunciou que os incrementos dos orzamentos irían dirigidos fundamentalmente a tres cuestións. Emprego, servicios sociais e imas de masí. Ben, pois neste caso son precisamente aquelas líñas onde a xunta sistemáticamente menos se executa dos seus orzamentos. É sangrante nunha cidade como Ferrol, cos niveis de paro que hai, decir que, por exemplo, no ano 2016, o último que hai de datos de ejecución oficiais, segundo a conta xerada da xunta, só se executasen o 50% dos fondos para a formación para o emprego. 50%! E isto significa que quedaron sin executar máis de 50 millóns de euros en 2016 para emprego. Vir aquí a Ferrol e decir iso é un auténtico escándalo indignante e deben non de conhecer os cidadãos e as cidadas de Ferrol. O Ayuntamiento de Ferrol ha activado un dispositivo especial de tráfico en prevención á gran afluencia de coches en el cementerio de Catavois con motivo del Día de Difuntos. A operación durará hasta o próximo jueves e afectará a todos os accesos ao Camposanto. A lo largo da carretera de Catavois non se permitirá o estacionamiento al habilitarse un carril central para o viraje de vehículos e en as vías perpendiculares só podrá aparcarse en un único sentido para facilitar o fluxo de coches. Además, las paradas de los autobuses que van hasta el cementerio serán en la propia carretera de Catavois antes de los pasos de peatones, por lo que las señalizaciones permanecerán cubiertas. Por último, la pista parcelaria de Mandiá y el camino de La Pega serán de sentido único en dirección hacia el cementerio. El plan Barrio a Barrio Más Cidade de la Concejalía de Obras, Servicios y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ferrol ha comenzado su actuación en las parroquias de Amalata, Acabana, Balón y Brión. El concejal Luis Victoria, que el pasado viernes visitó a los vecinos de las áreas para recoger sus demandas, se reunió esta mañana con los técnicos municipales y las empresas encargadas de los trabajos para transmitirles sus peticiones. El consistorio informó de que las reformas, que incluyen agua, luz y mobiliario urbano, concluirán el próximo 12 de noviembre. El plan Barrio a Barrio es una iniciativa del Gobierno local para unar en un único servicio todos los trabajos de mantenimiento y reparación de la comarca, recogida de basuras, servicios de jardinería o alumbrado público. La cuadrilla municipal de obras inició a primera hora de esta mañana el pintado de las frases contra la violencia de género en los pasos de peatones del municipio. Una iniciativa coordinada desde la Concejalía de Bienestar Social que busca feminizar espacios públicos, llamar la atención de los vecinos para sensibilizar y crear conciencia contra esta lacra. El primer paso seleccionado para iniciar este proyecto fue el de la Plaza de Galicia junto al Teatro Jofre y el segundo en la intersección de la calle Galeano con la Plaza de Armas. La concejala Sainza Ruiz explicó que se trata de 19 frases recopiladas en la marcha sufragista, la marcha mundial de las mujeres y en el marco de la campaña Ferrol en Negro que feminizarán 56 pasos de peatones propuestos y seleccionados por su visibilidad, localización y tránsito diario pensando en alcanzar el mayor número de impactos visuales especialmente entre la gente joven. El grupo municipal del BNGA dio esta mañana una rueda de prensa para reforzar su postura contra el cambio de gas propano por gas natural en el barrio de Caranza y Esteiro. El portavoz de la formación, Iván Rivas, acusó tanto al ejecutivo local como la Xunta de Galicia de forzar a los vecinos a aceptar unas condiciones que vulneran el contrato que habían firmado. Rivas recalcó que al realizarse el traspaso de gas natural a gas Galicia, la compañía aceptó todas las condiciones contractuales de la empresa energética, incluida las condiciones en los contratos de los vecinos. Unas reduccións mesmas da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Minas, nas dúas resolucións feitas, nas que se cambia o titular da infraestructura, cando se pasa de Repsol a Gas Natural y de Gas Natural a Gas Galicia, se recolhe explícitamente que a autorización conleva a subrogación dos dereitos y das obrigas y, por tanto, a subrogas vinculadas aos contratos que me refería anteriormente. El portavoz nacionalista señaló las diferencias entre ambos gases, siendo el propano una fuente de calor más intensa, lo que los hace radicalmente diferentes y, por tanto, no equiparables. Rivas criticó también la solución ofrecida de usar bombonas, pues es un sistema diferente del suministro constante y supone una molestia añadida para los vecinos que no habían elegido este servicio en primer lugar. La Consellería de un Medio Rural destinará el próximo año 200 millones de euros al sector forestal, de los que 180 irán destinados a la valoración, prevención y defensa de los montes, lo que significa un incremento de unos 6 millones respecto al presente ejercicio. Así lo reflejan las cuentas de este departamento autonómico de cara al próximo año, que presentó esta mañana en la Comisión de Presupuestos la consellera Ángeles Vázquez, que indicó, además, que el nuevo plan forestal es la prioridad del Medio Rural. En este sentido, Vázquez recordó que Galicia es una potencia forestal, la novena de Europa, que produce el 50% de la madera que se corta en España y donde cerca del 30% de la población está vinculada al monte. O 30% da poboación galega está vinculada ao monte galego, a través da industria madereira, viveiros forestais, administración forestal, centros tecnológicos ou de investigación, ensino, formación, comercialización, comercialización de todos os produtos do monte. Os propietarios forestais en Galicia cifranse en 672.000. Sirvan estes datos preliminares para encadrar a extraordinaria importancia do monte en Galicia. Galicia destinará o sector forestal nos orzamentos do ano 2018 preto de 200 millóns de euros. Dos cales, 180 millóns serán destinados a valorización, prevención e defensa dos nosos montes. Este importe supón un incremento de 6,4 millóns de euros respecto do exercicio 2017. El edificio administrativo de la Junta en Ferrol acogió esta mañana la reunión de la Comisión Técnica de Trabajo formada por representantes de la Junta, Renfe, los alcaldes de Burela y Moetxe y la Concejala de Moetxe, Beatriz Vascoy, valoró la presencia de representantes del Ejecutivo Gallego en la reunión y exigió un compromiso más firme y activo por su parte ante el mal estado del servicio ferroviario que afecta a cerca del 10% de la población de Galicia. Todo avanza tan lento, tan lento, que non é para estar contentos. O que hoxe se falou que foi, empezamos pola adaptación de horarios aos que xixiamos ou que requiríamos de adaptar os horarios á realidade académica, aos horarios dos centros hospitalarios, ás consultas e ás feres laborais, entón xa tiña que estar tratado polo menos a un ano. Entón, nese sentido, non é como para estar moi contentos. De bon, de bon é, pois que despois de ano e medio, pois temos unhas reunións de traballo, que dou como cada outra para o 13 de dezembro, que vai ter lugar, xa vai ser aquí a Moetxe. E bueno, en principio, xa parte boa. A parte negativa é a tardanza, a falta de resolución, que é dicir, xa hai compromiso en estudar estes dos horarios, pero, sen embargo, o problema máis grave que é as avarías continuadas das máquinas, porque suponho que xa vedes, xa hai tamén na reunión, que ao longo desta semana suspenderose varios servicios, esa situación está igual ou peor que hai ano e medio. Vascoi criticou a ausencia de representantes da DIF en el encuentro e afirma que o problema va máis allá do estado dos trenes. Isto é un problema máis sal do tren, que é isto é o servicio público básico para a comarca. Eu ponho sempre un exemplo, o alumnado de consellos como Moetxe, cerdidos ou as dormiño para facer bacharelato ou para facer alguma especialidade ou algún ciclo formativo, se non hai tren, porque o uso non existe, se non hai tren, non pode ir a estudar. Se non estamos falando de que vayan ir ao cine, non estamos falando do servicio básico, coa educación. O grupo municipal do PP denunciou esta mañana en unha rueda de prensa o abandono por parte do consistorio das persoas dependentes. A representante da agrupación, Rosa María Beceiro, acusou ao ejecutivo local de atender únicamente 260 das máis de 500 solicitudes recebidas este ano no consistorio. Beceiro asegurou que das 17.050 horas mensuales concedidas por o goberno autonómico, a alcaldía só utiliza 12.511, incumplindo o contrato de 13.503 con as empresas adjudicatarias do servicio e malgastando máis de 52.000 a lo largo do ano. Esta incompetencia se traduce en que hai ferrolanos, hai máis ferrolanos esperando este servicio que persoas que o estén recibiendo. Se tivésse sensibilidade hoxe, bueno, cerca de, ou casi 560 persoas con dependencia estarían beneficiándose da ayuda ao domicilio, pero ten a 300 persoas en lista de espera. É unha vergüenza. A portavoz popular señalou que o consistorio non ha aumentado o número de horas desde 2014, pese ao crecimento en a demanda e o incremento en 62.000 horas anuales concedido por a Xunta en 2016. Por último, Bezeiro recordou que o gobierno local reconoció a la hora de entregar o borrador presupuestario que se debería aumentar en un millón de euros o fondo de dependencia para cubrir todas as solicitudes, aunque de momento non lo ha hecho. Por sú parte, a consellera de Bienestar Social, Sainza Ruiz, ha respondido a estas acusaciones calificando a la actuación de la Xunta de propagandística. Según Ruiz, los ayuntamientos de la provincia están respondiendo a esta demanda positivamente, aumentando el número de horas progresivamente. Pois consideramos que a xogada da Xunta é simplemente unha mera estrategia de propaganda electoral que os consellos, pois neste caso, estamos respondendo positivamente, engadindo as horas de xeito progresivo para combater esa xogada no que era un hórdago puramente propagandístico e que non xitemos o compromiso de colaborar entre as administracións, engadindo progresivamente as horas de a xeito no fogar no noso consello. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, hizo referencia esta mañana, tras el minuto de silencio por la mujer asesinada en Tenerife a manos de su pareja, a la reunión que mantuvo con miembros de patrimonio y técnicos municipales sobre la futura renovación de la Plaza de Armas. El regidor se mostró altamente satisfecho con este encuentro y anticipó que el arquitecto encargado del proyecto ya se encuentra inmerso en el desarrollo del proyecto de ejecución. Suárez aseguró sentirse seguro de que como resultado de esta reunión el informe definitivo que será remitido a la xunta será finalmente favorable. A xuntanza previa, una xuntanza de traballo coa xente da Dirección General de Patrimonio, xente técnica e política do Concilio de Ferrol para tratar de chegar a un punto de acordo. Creo que foi unha reunión moi positiva. En base a esa reunión enviarase as modificacións precisas o arquitecto gañador do anteproxeto se está diseñando o proxeto de ejecución que era algo que se demandaba. Estou convencido de que chegaremos a un entendimento e que o proyecto de esa reunión o informe definitivo será favorable. El regidor respondió además a las críticas vertidas sobre o pintado de citas de mujeres célebres en os pasos de peatones que señalaban que os pasos en sí non estaban sendo pintados. Jorge Suárez asegurou que o ayuntamento a contratado un equipo de cinco persoas para llevar a cabo a renovación e que esperan finalizar a operación dentro de varios meses. O certamen gastronómico Tapeate Ferrol organizado por o Concello a través da Sociedade Mixta de Turismo con a colaboración da Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol regresa mañana ás calles e bares da cidade con o objetivo de revitalizar o mes noviembre que tradicionalmente era o máis flojo para a hostelería. En a edición deste ano que se llevará a cabo desde mañana día 3 hasta o próximo 12 de noviembre participarán 31 locales inscritos de a Magdalena Pardo Baixo Ferrol Bello Esteiro Rúa Nova de Caranza e Estrada de Catavoix 11 máis que na anterior edición. De ellos 26 compiten tamén por o premio do jurado que esta mañana procedió á degustación das tapas. Decir que esperemos que este ano que já que tenemos máis locais participantes que son 31 que a gente visite cuanta máis gente mellor que se vea o movimento por a calle e como isto é unha maneira entre o Concello e a Asociación de Hostelería poder dinamizar un pouco este mes de noviembre que é un pouco flojo pois isto nos ajuda moitísimo sobre todo para aqueles locales que aún non son conocidos para que a gente os conozca e se prueben cosas novas. O objetivo desta promoción é dar a conocer a riqueza gastronómica de Ferrol e as distintas propostas dos establecimentos entre os cidadanos e visitantes. Estamos moi contentos porque se baten todos os recordos de participantes. En total hai 31 locales de hostelería e se presentan ao premio do jurado 26. Como sempre os clientes van a poder tamén votar a sú tapa favorita. En os locales participantes hai unhas papeletas onde van a ir sellando cada vez que realicen unha consumición. Cada tapa cuesta 2 euros e, bueno, eles, despues de probar e de sellar as tapas, van a echar a papeleta en un buzón que tamén se encuentra en todos os locales participantes e tendrán opción de optar a diversos bonos que son premios para estancias turísticas ou degustaciones gastronómicas en Ferrol Terra. O cementerio de Catavoix vivió unha intensa jornada o Día de Todos os Santos. O dispositivo especial da Policia Local de Ferrol que concluyó hoxe hizo frente a unha importante afluencia de vehículos e peatones que se desplazaron hasta o Campo Santo cuyas plazas de aparcamiento se quedaron moi escas en os últimos días. Centenares de persoas han depositado flores para seus seres queridos especialmente durante a mañana e tras a sobremesa por lo que a carretera de Catavoix soportou un intenso tráfico durante todo o día. A Policia Local de Ferrol sostén, sin embargo, que non chegaron a producirse retenciones. O barrio ferrolano de Catavoix acogiu o pasado martes víspera do Día de Difuntos a séptima edición de Susamaín e Kilómetro del Terror. Esta actividade encaminada a dinamizar a hostelería e o comercio do barrio ferrolano contou con unha subvención por parte do Concello de 9.500 euros. Os ferrolanos pudieron disfrutar durante toda a tarde do martes de diversas actividades como talleres de maquillaje, concursos de caracterización e ambientación, concurso de calabazas ou diversas atracciones para os máis pequenos. O plato forte desta iniciativa como cada ano foi o pasacalles de las Ánimas que partiu desde o aparcamiento anexo ao cementerio municipal e recorrió as calles do barrio até a rotonda de Santa Mariña. A convocatoria de huelga en a sanidad gallega toca hoxe o fin. Pese ao distanciamiento do resto de sindicatos convocantes, a Ciga Saúde considera que a protesta non alcanza dos objetivos, pero se sente satisfecha por o apoio recebido. Según a secretaria comarcal da Ciga Saúde, Sandra Martínez, os servicios hospitalarios funcionan con normalidade, salvo algún área ou consulta concreta e que os pacientes han aceptado ben esta protesta. A ver, está mellorando no día de hoxe, onte foi unha participación máis baixa, hoxe mellorou, ainda non pudemos calcular os porcentaxes, pero está mellorando. Houbo que parar algún quirófano no hospital naval, aquí, por exemplo, espirometrias non está funcionando, digestivo tampouco está funcionando, houbo algúnas consultas que tampouco pudieron funcionar, sobre todo polo personal de enfermería que non acudiu. Sandra Martínez foi bastante crítica con o resto de sindicatos, asegurando que o acordo que alcanzaron con a dirección do Sergas non é máis que humo e unha excusa para descolgarse das protestas. Para a secretaria comarcal da Ciga Saúde, non existe garantía alguna de que desde a jefatura se vaya a respetar unha resolución cuña aplicación é lejana en o tempo e que sempre pode ser anulada bajo a excusa do bien público. Non aceptaron os acordos do 2010 e simplemente o que están dicindo é que se vaya a negociar algo para o 2018 que pagarán no 2019 e non temos ninguna garantía de que iso sea certo porque seno 2010 alegando que en aras do interese público podían suspender os acordos que tiñamos que garantías temos de que no 2018 non digan que non hai orzamentos e que non van a dar nada no ano 2019 aparte de que as cantidades en ningún momento quixeron falar de cantidades solo nos decían que iban a ser menores que as que eran anteriormente. A huelga de dos días nos servicios sanitarios gallegos concluye hoxe ás 10 de la noche a pesar de que tanto convocantes como o propio Sergas garantizaron a fluidez e profesionalidade en el servicio desde Televisión de Ferrol hemos querido comprobarlo de primeira mano grazas á opinión dos usuarios do hospital Arquitecto Macide No, mire a huelga aquí está todo funcionando correctamente ademais me parece que lo están haciendo moi ben porque ve que os servicios de emergencia sobre todo están funcionando ben eu venido ao cardiólogo me atendido perfectamente como unha consulta normal pero creo que non hai derecho a que esta gente este cobrando lo que está cobrando e os recortes que se está produciendo na sanidad e creo que isto non podemos permitir que isto continue así porque é a nosa saúde é o nosso dinero e eu creo que o señor Feijó debería de pensar un poquitito máis as cousas les prometido que les iba a pagar todos os atrasos que tiene e aí os tiene ustedes non están cobrando absolutamente nada ni este señor ha cumplido con su deber que é atender a todos os cidadanos gallegos claro aquí se ve muchísima gente non sei por que pero hai esperando los números aí madre mia la gente que hai eu creo que hai unha solo non hai tres hai tres pepe se están consultando la gente se va aumentando a lo mejor llevan retraso nas consultas e aí tamén pero eu non note nada tampouco sei e na planta que estábamos nosa tampouco consultaban todos me vista afectada eu venido con a minha madre esta mañana que faci unha radiografía que viene ademais en ambulancia en silla de ruedas e nos temos tenido que volver a casa e agora tenho que volver a pedir a cita para cando me la den non a mi non nos explicaron nada nos nos chamamos ayer para ver se podíamos venir hoi porque como había huelga e nos dixeron que viniéramos perfectamente que había os servizos mínimos e vinimos e nos atendieron pero me parece correcto que hagan huelga e que cada un que se mueva que hai que moverse o culito de la silla e que a gente se mueva que nos están comendo os políticos nos están comendo as papas por momento gracias a dios porque estoy me mandaron para casa pero nada nada más el resto non me gustan esas cosas nunca me gustaron e non soy partidario de todas esas cosas eu creo que el que quiera trabajar non hace falta que haga isto para trabajar o presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol Javier Galán trasladou esta semana ao presidente da compañía naval pública Esteban García Vila Sánchez que para normalizar as relaxiones laborales entre a dirección e a parte social da empresa é necesario o pago das asimilaciones unhas ascensos de maneira automática que se producen nos operarios da antiga bazán cada 8 anos e que se deixaron de abonar tras a aprobación de un novo convenio colectivo que posteriormente foi invalidado por unha sentencia do Tribunal Supremo Galán realizou esta petición durante un encuentro mantenido esta semana entre ambas partes e en el que o novo responsable de recursos humanos de Navantia Fernando Ramírez trasladou aos operarios que se les abonará íntegramente os tres días de trabajo en os que non pudieron acceder ao interior do recinto industrial como consecuencia da huelga das companhias auxiliares o presidente do comité de empresa trasladou además a Vila Sánchez a preocupación por a situación sociolaboral das companhias auxiliares incidindo na necesidade de regular o sistema de contratación con a posibilidad incluso de que estes trabajadores sean contratados de maneira directa por Navantia Mañana sábado día 4 el buque de aprovisionamiento de combate Patiño al mando del capitán de fragata Ricardo Jaime Fernández López partirá de la estación naval de La Graña en Ferrol para integrarse en la operación Atalanta de lucha contra la piratería previamente a la salida tendrá lugar la ceremonia de despedida presidida por el comandante de la 31ª Escuadrilla de Escoltas y comandante accidental del grupo de acción naval 1 capitán de navío Gonzalo Villar Rodríguez La Unión Europea lanzó en diciembre de 2008 la operación Atalanta para luchar contra la piratería y robo a mano armada en aguas de Somalia Esta misión tiene como objetivo también proteger al tráfico marítimo vulnerable disuadiendo persiguiendo y cuando sea posible arrestando a los sospechosos de haber cometido actos de piratería Contribuye también a la monitorización de las actividades pesqueras frente a las costas de Somalia La secretaria Xeral de Emprego Cobadonga Toca destacó esta mañana que uno de cada tres personas abandonaron las listas del paro en los últimos cuatro años contando en este periodo con 82.322 desempleados menos Toca señaló además que las afiliaciones a la seguridad social continúan en aumento con 18.352 más e incidió en el incremento de casi el 20% en la contratación indefinida La responsable indicó también que el desempleo desciende en todos los sectores en todas las provincias en las siete grandes ciudades y en los colectivos prioritarios para el Ejecutivo gallego menores de 30 años parados de larga duración y mujeres Pues en Galicia en el mes de octubre contamos con 13.037 personas menos que hay un ano esto supongo un descenso de un 6,5% por tanto en este caso en Galicia contamos con menos paro contamos con un mayor incremento das afiliacións en termos interanuais de máis de un 1,8% crecen también as contratacións a tempo indefinido ese incremento das contratacións es de máis dun 19% un dato verdaderamente importante e también crecen as contratacións a xornada completa por tanto todos estos datos salientan que estamos no camiño da recuperación no camiño do mercado de traballo que se va consolidando e que está mellorando día a día Cobadón Gatocas sostuvo también que estos datos ratifican que el contexto económico y laboral en Galicia avanza hacia el reto fijado para el próximo año la creación de 17.500 nuevos puestos de trabajo para cerrar el año con una tasa de desempleo del 14% É importante salientar que o investimento que faremos no ano 2008 135 millones de euros para formar e capacitar as persoas desempregadas aos novos perfis adecuarlos ás necesidades do tecido empresarial e adecuarlos tamén ás necesidades da nova industria sumaremos tamén 65 millones de euros de investimento para fomentar a contratación tamén das persoas desempregadas do tecido do tecido do tecido do tecido Gracias por ver el video.